La entrega del Ariel número 60 del martes pasado dio el mayor número de sus estatuillas a Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras, seis en total, entre ellas a la mejor película del 2017, de manera simultánea, aunque para muchos altillenses pasó en verdad inadvertida por la falta de una mayor campaña publicitaria para promover el evento, en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemoraba, tal y como este rotativo lo informó en su debido momento. Ese día se llevó a cabo el Festival de Cine del Medio Ambiente organizado por la ONU, la CANA CNTRA y el gobierno estatal pero ¿qué creen?, dirigido al rescate de los mares, aún y cuando en Coahuila no hay mar. Por lo mismo, fue mucho más relevante como evento de cine ecológico local no aquel, sino el que tuvo lugar el jueves 7 por la noche en el Auditorio de la Ibero Saltillo con la premier del cortometraje colectivo de la poeta y colaboradora de esta casa editora Claudia Luna Fuentes, el cineasta Reginaldo Chapa y el sonidista Miguel Ángel. Campos titulado, 2046, año de Nuestra Señora de la Niebla, un muy loable trabajo audiovisual que propició cómo se tenía contemplado también ante un recinto lleno un panel de reflexión acerca de esta obra distópica con intervenciones a cargo de la poeta Claudia Berrueto, la artista y curadora Olga Margarita Dávila y Jordi Bosch, de Aguas de Saltillo. Durante este panel salió a la luz que este gran esfuerzo colectivo que la mayor parte de los presentes insistieron a los realizadores debían de considerar su envío a festivales de cine tanto nacionales como internacionales por la calidad de su manufactura, lo Había financiado prioritariamente la poeta Claudia Luna Fuentes, ganadora del estímulo PCD a 2016 para el poemario, lo que salva una legión de niebla, por lo que qué bueno que entre el público estaban presentes la secretaria de Cultura del Estado, licenciado. Ana Sofía García Camila así como el director de difusión cultural del Aguadec, licenciado. Eliezer Jauregui, entre otros más para sensibilizarlos a ellos y actores correspondientes al apoyo a que se terminen de concretar empresas culturales con apoyos a veces insuficientes como en este caso. El mismo jueves 7 quien estuvo de manteles largos también fue el ganador del Oscar al mejor guión adaptado del 2017, el cineasta de origen británico James Ibori, quien llegó a las nueve décadas de vida tras haber recibido El mencionado galardón en marzo pasado cuando tenía todavía 89 años de edad y lo convirtió en forma automática en el ganador de la estatuilla más longevo al sobrepasar el truinfo del músico Ennio Morricone a los 87. Ibori había sido ya nominado en tres ocasiones anteriores como Mejor Director de 1985 por Un Romance Indiscreto, de 1992 por Howard Sen, El Fin del Juego, y de 1993 por Lo Que. Queda del día, todas ellas producidas por su pareja sentimental, el productor de origen hindú Ismail Merchant, quien falleció el 25 de mayo del 2005 a los 68 años de edad. Para terminar, y ya que hablamos de aniversarios, el día de ayer se cumplieron 25 años del estreno el 11 de junio de 1993 del clásico de ciencia ficción, Parque Jurásico, de Steven Spielberg, que en su momento rompió récords de taquilla y hablando de Óscares obtuvo un total de tres. Estatuillas al mejor sonido, mejor edición de efectos de sonido y mejores efectos visuales, eso sin contar del inicio de una franquicia que se mantiene hasta la fecha con el inminente estreno a fines de este mismo mes de Jurassic World, El Reino Caído, bajo la dirección del español J. A, Bayona, lo imposible, un monstruo viene a verme, lo cual confirmó que los dinosaurios en el cine llegaron para quedarse, comentarios a tes barra baja 69 arroba hotmail punto com.